Pues sí, todo esto se da en medio de un preocupante contexto de violencia que buscarán frenar con una supersecretaría de seguridad. Ayer el Senado la aprobó de manera unánime. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues tendrá más facultades, podrá investigar delitos en colaboración con las fiscalías, cumplir órdenes de aprehensión y ahora el secretario Omar García Harfuch pues va a dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad, una reforma que pasó a la Cámara de Diputados para que siga su proceso legislativo.